Hola amigas, bienvenidos de nuevo a un nuevo video de mi mundo de color y hoy por fin, por fin, por fin os puedo traer y compartir este personaje que me habéis pedido muchísimo que lo hiciera, que os facilitara el patrón el patrón os dejo el enlace abajo para que lo descarguéis sin problema y lo puedan hacer, la verdad es que rápido y la verdad es que es muy sencillo de hacer hoy vamos a hacer a George Peek, el hermanito de Peppa Pig el personaje, creo que uno de los personajes favoritos de estos dibujos animados y bueno, pues ya había hecho con anterioridad en otro DIY había hecho a Dinosaurio en Fieltro y bueno, pues me habéis pedido mucho que hiciera a George y aquí está y nada, pues espero que os guste, que os sea de ayuda muchísimas gracias por compartir, por quedaros en el canal y nada, si os gusta, no olvidéis darle manito arriba, de compartir el video de quedaros en el canal para otros DIY, para otras manualidades y nada, os dejo un beso enorme y adiós y esta línea punterada es más o menos hasta donde va a llegar la cara de Peppa de George sobre el cuerpo de George de esta manera y lo mismo vamos a hacer aquí más o menos los brazos los vamos a situar aquí la cola las patas las dos paticas y el otro brazo ¿de acuerdo? más o menos es para que os sirva para orientaros de que los brazos más o menos van aquí la cola aquí y las paticas aquí ¿vale? bien repetimos el paso con estos igual, pasa lo mismo con las piernas las piernicas que están punteadas en línea continua es donde va a ir el zapatito y el cuerpo y la que lleva los puntos pues es más o menos hasta donde va a llegar el zapato y hasta donde va a llegar el azul de la ropa de George lo mismo que la cola lo mismo que los brazos ¿de acuerdo? de la nariz vamos a usar solo con un rosa más fuerte vamos a usar esto solo lo del exterior lo del interior lo vamos a cortar y bueno pues los ojos rosas que serán del mismo color que la nariz la parte blanca y lo que serían las pupilas en negro lo mismo que las mejillas y la boca, los labios que serán del mismo rosa con que sea los ojos y la nariz y bueno tenéis la cola, tenéis los zapatos y aquí tenéis los brazos todo por cantidades por cuatro, por dos, por uno que son las piezas que necesitamos recortar ¿de acuerdo? vale entonces eso que os he situado así os he marcado es donde va a ir situado las piernas los brazos la cola respectivamente este cuadrito que os he dejado acá es porque va a ir en el interior y la línea de puntos y rayas es más o menos hasta donde nos da vamos a dejar ¿ves? lo rosa y el cuerpo de George vale y vamos a hacer lo mismo con el zapato vale esto quiere decir que va a ir por dentro del zapato y la línea punteada hasta donde va a llegar el negro eso es como nuestro límite ¿de acuerdo? más o menos así y lo mismo la cola en el interior del cuerpo de George ese va a ser nuestro límite ¿vale? lo mismo que los brazos espero que tiro la cara de George ¿de acuerdo? lo mismo que los brazos ¿de acuerdo? más o menos esto va adentro y nuestro límite pues más o menos la cara de George va a ir aquí ¿vale? bien pues el resto es más o menos para que os sirva de guía y si no con ayuda de un imperdible más o menos nuestra mejilla va aquí la sonrisa de George va aquí ¡Gracias! ¡Gracias! si vamos a pegar los zapatos de frente de esta manera con la cara de abajo con la parte de atrás no podemos hacer lo mismo ¿de acuerdo? no podemos hacer lo mismo porque sencillamente al coser una cara con la otra nos va a pasar esto ¿vale? va a quedar al revés entonces lo que tenemos que hacer es o sea el zapato en este caso en vez de ir por arriba irá más o menos por abajo ¿de acuerdo? de esta manera tenemos uno cosido ¿de acuerdo? yo creo que ya con esto me entendéis es lo que os estoy diciendo para que a la hora de dar la vuelta tenemos al derecho todo lo que es la pierna y los zapatos ¿vale? nada básicamente es esto y creo que es el único con lo que tenemos que tener cuidado a la hora de coser el tema de los zapatos cuál es el derecho y el revés ¿vale? esto debe de ir tal cual al otro lado ¿vale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.